En el fútbol suelen ocurrir situaciones donde los futbolistas se han ganado nuestra admiración y respeto, no solamente por su destreza y su capacidad en el campo de juego, sino también por esos gestos de humildad que le han hecho ser distintos. Es por eso que te invitamos a ver momentos 100% egoístas en el fútbol. Suscríbete rápido porque iniciamos con esta situación para la selección de Portugal, en donde se tiró este pelotazo largo para Cristiano Ronaldo, dejando al bicho cara a cara con el portero, y el atacante en vez de definir por cuenta propia, prefirió asistir a un compañero que vino por un costado completamente solo para empujarla hacia las redes. Hacemos mención de esta ocasión del Paris Saint-Germain, en donde Kylian Mbappé definió picándola por encima del portero, y su compañero Icardi prefirió no empujarla para que la bola continuara hacia el gol, y se acreditara en la cuenta personal del francés. También en otra jugada tuvimos la amabilidad del argentino, asistiendo a Mbappé para que solamente tuviera que empujarla al gol, incrementando su cuota de goles en un doblete. No dejamos atrás en este partido del Real Madrid y Poel-Nicosia, esta aproximación ofensiva para los merengues, en donde Benzema puso el balón para Cristiano Ronaldo, y el bicho aplicó este enganche para dejar desparramada a la defensa y devolverle la pelota al francés, dejándolo de cara a la portería para definir y mandarle a guardar, evidenciándose en el festejo como el gato le hizo este gesto reconociendo la amabilidad del bicho. Pasamos a ver en este compromiso del Paris Saint-Germain y el Barcelona, esta ocasión para los culés, con esta definición de Neymar que fue tapada por el portero, y en el rebote Lionel Messi simplemente la dejó libre para que Luis Suárez pudiera meterla entre las redes, evidenciándose el festejo con mucha euforia por parte del pistolero, lo que pudo ser gracias a la colaboración de la pulga. Por otro lado, en este penalti para el Manchester City, pudimos ver cómo Erling Haaland le dio la chance a su compañero Gundogan, ya que el alemán solo necesitaba un gol para llevar su cuenta al Haktik, ante esto el entrenador Pep Guardiola se desesperó estando en contra de la decisión de sus futbolistas, acotando que el noruego debía ser el encargado de patear, sin embargo esto no ocurrió y la posterior ejecución de Gundogan impactó en el poste, dejando con mala cara a Pep y también al noruego. Nos movemos hacia esta posibilidad para el Paris Saint-Germain, teniendo esta caída de Neymar dentro del área que fue sancionada con penalti para los suyos, teniéndose posteriormente esta imagen del brasileño tomando la bola para dársela a su compañero Edison Cavani, y que así el uruguayo pudiera realizar el lanzamiento, el cual resultaría con el gol de los suyos y la celebración de los parisinos. Continuamos también con este caso, en donde este arquero había subido al ataque dejando su portería completamente desprotegida, y a partir del mal cobro del saque de esquina se armaría el contraataque para el Chelsea, teniéndose a un Fernando Torres que filtró el pase en profundidad para Hazard, y el duque quedando cara a cara con el arco, prefirió cedérsela al medio para que su compañero Ivanovic pudiera definir plácidamente hacia las redes, dándole la diferencia al conjunto blue. Apreciamos en este caso un penalti favorable para el Inter de Milán, fijándonos de cómo Lukaku tuvo este gesto dándole la pelota a su compañero expósito, y que así el número 30 pudiera llevar a cabo el lanzamiento, resultando con este disparo potente cruzado que terminó estremeciendo las redes, dándole la diferencia al conjunto nero-azurro. Observamos asimismo en este compromiso de España y Suecia, esta jugada de la roja, con esta infracción dentro del área que fue sancionado con penalti, y al instante de decidirse el lanzador, pudimos rescatar esta imagen de Sergio Ramos tomando el balón para dárselo a su compañero Álvaro Morata, quien había recibido la falta, y de esta manera el atacante convirtió a efectivo el lanzamiento para la diferencia de los suyos. Vamos con esta ocasión dada en este partido de Champions del Paris Saint-Germain contra el Leipzig, echando un vistazo a esta oportunidad donde Kylian Mbappé cayó dentro del área recibiendo la infracción que fue sancionada con penalti para los suyos, fijándonos de cómo el francés hizo este gesto a Lionel Messi, dándole la chance a la pulga para que realizara la ejecución, y el ex Barcelona aprovechó para definir de esta manera, picándola para vencer al portero. Seguimos con el marco del Mundial de Qatar, específicamente en la tanda de penaltis de Países Bajos y Argentina por los cuartos de final, checando el lanzamiento de Lautaro Martínez que terminó en el gol del triunfo para los suyos, y desató la euforia en la celebración, echándose un vistazo a Lionel Messi, quien fue el único que se acercó a celebrarlo con el Dibu Martínez, reconociendo la gran participación del arquero que le sirvió de mucho para llevarse el triunfo. Hablamos sobre lo que pasó en este partido de Bundesliga del Borussia Dortmund contra el Borussia Mönchengladbach, checando esta posibilidad de penalti para el conjunto amarillo y negro, fijándonos de cómo Erling Haaland se acercó a su compañero Sancho para pedirle al británico que le cediera la oportunidad de ejecutar, en eso Haydn aceptó y le dio la pelota al noruego, quien después resolvió con este remate venciendo al portero, sabiendo cómo poner la ventaja para los suyos. Hacemos énfasis también en este penalti para el Liverpool, cuya ejecución de Mohamed Salah fue tapada por el portero, viéndose cómo el egipcio recibió el consuelo de sus compañeros ante esta desgracia. Posteriormente en el siguiente compromiso contra estos rivales, el africano contó con una chance de este calibre, volviéndose a medir con el portero desde los 11 pasos, y esta vez no desaprovechó, ejecutando efectivo para darle la ventaja a los suyos, agradeciendo a sus compañeros por haberle permitido otra oportunidad para redimirse. Cambiamos de escenario para comentarte acerca de lo que pasó en este partido del Manchester United y Everton, checando cómo Bruno Fernández perdió el balón para dárselo a su compañero Marcus Rashford, quien tenía la responsabilidad de llevar a cabo la ejecución de penalti a favor de los suyos, y a la hora de la verdad el británico lanzó perfectamente cruzando el disparo para vencer al portero. Algo similar había ocurrido hace un tiempo atrás, en un mismo partido contra el conjunto Toffi. Viéndose cómo Fernández también le había dado el balón a Rashford para que pudiera llevar a cabo otra ejecución de penalti, la cual resultaría igual que la anterior, con el disparo cruzado del número 10 venciendo al portero Jordan Pickford, sabiendo poner el marcador favorable para los Diablos Rojos. Procedemos con este partido de Augsburg contra el Borrocia Dortmund, checando cómo Erling Haaland ingresó al desarrollo del compromiso en medio de una sustitución, y tendría participación en el marcador por medio de esta ofensiva para los suyos, tirándose el paso en profundidad para su compañero Hazard, quien dejó en el camino al arquero y tuvo este gesto, procediéndole la bola al androide para que solamente tuviera que empujarla hacia las redes. En un principio se había marcado posición adelantada por el juez de línea, pero en la verificación del VAR se indicó que todo estaba correcto, así que el tanto simplemente subió al marcador. Damos lugar a lo que fue este recordado partido de Champions del Manchester United contra el Real Madrid, evidenciándose la épica remontada de los merengues, primero con esta acción con este pase de Camavinga para Benzema, y el francés la puso al medio asistiendo a Rodrigo, el cual se anticipó al portero y descontó para los suyos. Así como un par de minutos después, apreciamos este centro de Carvajal para que nuevamente el brasileño apareciera metiendo el cabezazo que sellaba su doblete, y mandaba todo a la prórroga. Ya metidos en esta instancia tuvimos esta infracción sobre Benzema, que fue sancionado con penalti, y en este momento, según el mismo Rodrigo, el francés le había buscado para que realizara la ejecución y llevara a cabo su triplete, sin embargo el sudamericano prefirió cederle la posibilidad al gato para que éste pudiera convertir el gol, así tal cual fue como ocurrió. Nos encontramos con esta situación favorable para el Chelsea, en donde Eden Hazard recibió este balón y la mató con un sensacional control, haciendo estragos dentro del área dejando desparramado al guardameta, prefiriendo resolver con este pase a su compañero Batsuhagi, para que el belga definiera en completa soledad y la mandara a guardar, teniéndose posteriormente esta imagen de Hazard en el banquillo recibiendo el reconocimiento como el MVP, ya que después de esta conferencia de prensa post-partido, estaba justo con su compañero William, atreviéndose a tener este gesto pidiendo que le diera el reconocimiento al brasileño en vez de a él mismo. Sin duda alguna, el duque demostró ser una excelente persona. En el puesto número 30 tenemos este gol del futbolista Atem Benarfa, en donde en primera instancia se saca un marcador de encima tras tocar la pelota de taco, y luego de aplicar una excelente velocidad, pudo pasar entre la defensa como una flecha, para anotar el gol con su pierna izquierda para celebrarlo por lo alto. Hace algunos años tuvimos este buen gol de Fran Lampard contra el FC Barcelona, recibiendo la pelota en una posición con una probabilidad muy baja de gol, pero este dio una vuelta para impactar inmediatamente la pelota, logrando sobrepasar a Víctor Valdés, que nada pudo hacer para sacarla. Casi tan impresionante como este gol de Marcel Savitscher, en donde el austríaco tomó la pelota de una excelente manera, haciendo que ésta tomara un efecto hacia la derecha, y que se incrustara en el ángulo de la portería rival. ¡Menudo golazo, eh! Miramos como este jugador de la Roma definió de una manera bastante atrevida, haciéndolo de Rabona desde una posición con poco ángulo de gol, pero que aún así pudo tomar por sorpresa al portero que no pudo hacer nada para sacarla. ¡Vaya que Paul Pogba se ilusió en ese gol! El francés prendió la bocha desde una larga distancia, haciendo que ésta se clavara en la portería rival, y que éste se fuera a celebrar con un gesto bastante frío. Una de las joyas de Brasil 2014 fue este recordado gol de Robin Van Persie contra España, donde el delantero voló por los aires para realizar una palomita y dejar petrificado a Iker Casillas. También tenemos lo que fue una de las joyas de gol de Roberto Carlos, cuando el lateral brasileño prendió la pelota con ese efecto tipo tres dedos, que ya era un sello de su calidad. Repasamos este gol de Cristiano Ronaldo contra Manchester United, donde el portugués se elevó con un gran salto donde alcanzó los 2 metros con 93 centímetros para meter el frentazo y hacer efectiva la ley de Leeds. El noruego se acercó hacia la tribuna para obsequiarle su camiseta a un fanático, dejándole una gran sonrisa en su rostro, regalándole un día que probablemente jamás vaya a olvidar. ¡Qué grande, ¿no? Por otro lado tenemos lo que fue la despedida de la jugadora Megan Ripione, saliendo de su último partido por medio de una sustitución, recibiendo los abrazos de sus compañeras, así como también de la entrenadora. Además tuvo su momento luego de culminar el encuentro, dirigiendo algunas palabras al público entero, agradeciendo por este tremendo camino que atravesó vistiendo la camiseta del equipo, haciendo reverencia a todos sintiéndose honrada por haber formado parte de esta familia. Seguimos con el encuentro entre Suecia y Noruega, percatándonos como uno de los futbolistas del conjunto amarillo se había quedado lesionado, teniendo que detener el partido intencionalmente para recibir la atención médica. Luego de que la pelota se puso nuevamente en juego, Erling Haaland de forma correcta les regresó la posición a sus rivales, demostrando una vez más ser un futbolista con un juego bastante limpio. Apreciamos lo que iba a hacer este partido entre Fulham y Arsenal, teniendo a los jugadores preparándose en el pasillo para ingresar al campo de juego, fijándonos en Team Ream, teniéndose este tremendo gesto de respeto con la chica que lo estaba acompañando, colocándose unos auriculares con cancelación de ruido en señal de apoyo a esta niña, siendo capaz de poder sacarle una sonrisa, haciéndole saber que no estaba sola. De esta forma el estadounidense se pudo llevar la atención y la admiración de todos, quedando demostrado la tremenda persona que es. Continuamos con este caso que también fue bastante emotivo, apreciando al jugador de Boca Juniors, Guillermo Fernández, teniendo un tremendo gesto de amabilidad con este fanático que presentaba una condición especial, siendo capaz de obsequiarle su camiseta, haciéndole el favor de colocársela. Además de que el argentino le concedió la petición de tomarse una foto con él, causándole una gran emoción que se vio reflejada en las lágrimas que estaba derramando. Este jugador de Boca sí que ha sabido sorprender a todos con su nivel de amabilidad y generosidad, ¿no lo crees? Damos lugar a esta oportunidad, notando a este futbolista como recibió un pase en profundidad y le tocó encarar a su oponente, dándose cuenta de que este se había detenido porque estaba presentando una lesión. Es por ello que el jugador se detuvo mostrando un gran gesto de juego limpio, para que se le pudiera dar la atención necesaria al rival, a pesar de que sus compañeros quedaron un poco confundidos por lo que había hecho. Sin embargo este hombre demostró tener un muy buen corazón, dando a relucir el significado de un verdadero futbolista. Hacemos énfasis en esta acción en este partido, viendo cómo se arrojó este pelotazo que fue cabeceado por un jugador, asistiendo a un compañero que posteriormente consiguió marcar el gol, que además luego de ser verificado en el VAR, fue concedido por el colegiado. Sin embargo ante la protesta de los contrincantes, el goleador fue capaz de admitir que estaba en posición adelantada, es por ello que el árbitro retractó su decisión e indicó el offside anulando la anotación. Vamos con esta ocasión bastante llamativa ocurrida en este encuentro de liga escocesa, entre Rangers y Patrick Stistel, en el cual, por medio de una jugada bastante confusa, uno de los jugadores locales consiguió arrebatar esta pelota, regateando a su oponente para convertir el tanto, cosa que hizo que los futbolistas rivales se pusieran bastante enfadados con él, creando una problemática algo preocupante. Pero luego se apreció como el entrenador del Rangers les dio algunas indicaciones a sus futbolistas, para que luego del saque del medio de sus contrincantes, se permitieran marcar el gol en contra. Es por ello que uno de los hombres del part-trick se fue con la total calma del mundo, pasando entre los futbolistas para irse al área rival y anotar el tanto, agradeciendo este gesto de juego limpio por parte de los locales. Observamos lo que ocurrió en medio de este partido, percatándonos de cómo un futbolista se había quedado lesionado y los contrincantes se habían detenido por ello. Sin embargo, los demás compañeros suyos decidieron continuar con la jugada, consiguiendo que uno de ellos pudiera marcar el gol, causando que los oponentes se molestaran con el árbitro por esta tremenda falta de juego limpio. Por tal motivo, para poder intentar enmendar las cosas, luego de que se realizó el saque del medio, los jugadores se permitieron marcar el gol de sus rivales, dejando en solitario a este delantero que pudo anotar el tanto sin ningún tipo de problema, agradeciendo a los demás por haber actuado de esta forma, aplicando el fair play de la manera más indicada, simplemente magnífico. Hablamos sobre lo que fue este partido, situándonos en los minutos finales teniendo el marcador empatado 2 a 2, checando cómo este portero había puesto la pelota sobre el césped, sin percatarse de que un oponente estaba detrás suyo. Es por eso que terminó perdiendo la esférica, permitiendo que se le marcara el gol que funcionó para darles la victoria a los contrincantes. Por tal motivo, el cancerbero quedó devastado con la cabeza puesta sobre el suelo, sintiéndose de la peor forma posible. Tomando en cuenta esto, el oponente goleador se acercó a él para darle consuelo por medio de un abrazo, y algunas palabras reconfortantes, así como también sus compañeros le dieron a entender que un error lo podía cometer cualquiera, así que debía levantar la frente y seguir adelante. ¡Qué bonito es el fútbol, ¿no? Haciendo que estos oponentes pudieran tragarse perfectamente el amago. Este futbolista pudo impresionar a todos humillando a su oponente, tras pisar la pelota para poder meterle un túnel. Fíjate cómo incluso uno de sus compañeros quedó asombrado por esto. Te traemos al jugador Ross Barkley, que pudo dejar en el camino al portero teniendo el arco vacío para definir, pero antes de hacerlo se puede apreciar cómo celebra la anotación incluso antes de volver la realidad, luego procediendo a mandarla a guardar. No podíamos dejar atrás esta acción deshonesta de este futbolista, pues se aprovechó de que un compañero suyo estaba lesionado sobre el suelo, indicándole a su oponente que se detuvieran, y cuando éste voltea atrás, se aprovecha para poder continuar con la jugada. Ahora miramos al portugués Nani, que pudo aguantar perfectamente la presión del oponente controlando la pelota en el aire, primero con su cabeza y luego con su pierna, pudiendo imponerse ante su rival. En este clásico entre Real Madrid y Barcelona, se puede ver cómo Leonel Messi pateó la pelota de forma temeraria hacia la tribuna del Santiago Bernabéu, ocasionando que los fanáticos se molestaran con él y empezaran a protestar. También el argentino recibió algunas críticas por parte del defensor Pepe, en este encuentro entre Real Madrid y Barcelona, tendríamos este gol de Cristiano Ronaldo, el cual lo festejaba con el famoso calma calma, ante la afición que llenaba el Camp Nou, muchos de ellos se encontraron rebrando el tanto en sus rostros. Otro momento bastante impresionante ocurrió durante este partido entre Barcelona y Celta de Vigo, donde el jugador Fabián Orellana le arrojó un trozo de césped a la cara a Sergio Busquets, porque estaba demorando mucho en realizar el saque, como consecuencia el chileno vio la cartulina roja para irse a los vestuarios. Pasamos también con un clásico entre Real Madrid y Barcelona, pues Leonel Messi había recibido una falta y es por eso que se ha ido en el suelo. Estando en esa posición, el portugués Pepe pasa muy pegado al lado suyo, dándole un pisotón en la mano al argentino. En este caso hablamos de Sexfabregas, debido a que el español había caído al suelo tras una disputa con un oponente, y cuando aún se encontraba en el césped, se llevó un pisotón por parte de un rival que estaba pasando, quedando adolorido mientras se quejaba con el árbitro por lo que había ocurrido, habiéndose armado un tremendo problemón entre ambos equipos. En esta ocasión se puede ver como el delantero logra anticiparse al guardameta robándole la pelota, quedando con el arco completamente vacío para definir tranquilamente. Aún así, el futbolista prefirió esperar a que los defensores fueran a hacerle presión, para así poder marcar el tanto. Esto ocasionó la furia de uno de ellos, porque lo consideró como una falta de respeto. Fíjate lo que pasó en este encuentro entre Aston Villa y Manchester United, cuando se sanciona penalti a favor de los Diablos Rojos, el portero Emiliano Martínez le estaba pidiendo a Cristiano Ronaldo que fuera el encargado de ejecutar el lanzamiento. El bicho prefirió cedérsela a su compañero Bruno Fernández, y el número 18 manda la pelota por encima del travesaño. El guardameta lo celebra con un bailecito mirando hacia la tribuna. Pasamos a ver lo que pasó en este partido entre Francia y Bélgica. Kylian Mbappé se negaba a regresarle la pelota a sus oponentes, ingresando al campo de juego para poder ganar un poco de tiempo. Esto ocasionó que el jugador Axel Witzel le diera un empujón tirándolo al suelo, y que el árbitro le sacara la cartulina amarilla al jugador del Paris Saint-Germain. Continuamos para hablar un poco sobre lo que pasó en este partido entre Manchester City y Arsenal, pues tras la lucha de este futbolista y el centro al área, recibiendo abucheos a cambio de esto. Volveríamos a hablar de un clásico entre Barcelona y Real Madrid, ocurrido hace algunos años, en la famosa jugada del conjunto blaugrana para el gol de Lionel Messi sobre el minuto final, el cual fue celebrado con mucha euforia por los jugadores culés, con el recordado festejo del argentino enseñando su camiseta a la afición del Santiago Bernabéu, que se encontraban bastantes disgustados con él. Peter Feller, la cual fue sancionada con penalti que sería ejecutado por el mismo neerlandés. Sin embargo, en el cobro, el portero pudo imponerse atajando su disparo, y el defensor Neven Subotic lo celebra justo en el rostro del jugador del Bayern. Volveríamos a hablar de Neymar Jr., porque en este encuentro entre Olympique Marsella, en el preciso instante de querer cobrar el córner, los fanáticos del equipo rival comenzaron a arrojarle basura al jugador del Paris Saint-Germain, teniendo que detenerse el partido, esperando que los fanáticos pudieran calmarse, aunque en cierto punto parecía algo inútil porque seguían con esa actitud. También te traeríamos esta oportunidad desde el punto penalti, donde el portero había señalado su costado derecho para intentar engañar al futbolista. En la ejecución se arrojó al lado contrario donde había pateado el oponente, sin poder atajar el remate. Pero fíjate cómo el futbolista se burla suyo, colocándose debajo del arco para simular arrojarse hacia el lugar que señaló el cancerbero. Una vez más, el jugador del Paris Saint-Germain sería el que se llevaría a los reflectores, porque en esta acción amaga con patear la pelota engañando a su oponente, que luego le mete un patadón y cuando Ney se encontraba sobre el suelo recibió algunas palabras suyas, porque el rival se encontraba disgustado por el comportamiento del brasileño. Pasamos con esta situación ocurrida entre North Haaland y Schalcol, recibiendo reclamos por parte de sus oponentes ya que no jugó muy limpio. Luego de que se hiciera el saque del medio, los jugadores del equipo danés estaban pidiendo que les dejara marcar el gol, pero los ucranianos se negaron a cederlo, ya que un futbolista le quitó la pelota a su oponente. Este momento fue bastante polémico durante esta edición de la UEFA Champions League. Por otro lado te traemos a Neymar Jr., que hizo esta maniobra bajando la pelota con su espalda y luego elevándola para hacerse el autopase, dejando burlado a su oponente. Después se realizaría este giro para dejar desparramado a otro rival. El árbitro consideraba esto como una falta de respeto, entonces le saca tarjeta amarilla al brasileño. Aún así, el jugador del Paris Saint-Germain fue capaz de engañar a un oponente que se encontraba sobre el suelo, haciéndole creer que ya lo iba a ayudar a levantarse, pero en realidad le quita la mano para burlarse suyo. Cambiamos de escenario situándonos hacia este partido, donde se puede apreciar esta jugada, en la cual Blaise Matuidi se cae al suelo quedando tendido sobre el césped. El portero rival fue a asegurarse del bienestar de su oponente, esto le importó poco a Marco Berratti, que aprovechó este momento para sacar el disparo metiendo la pelota entre las redes. Y el francés se levantó del suelo de inmediato, provocando que el guardameta se molestara por esta jugada deshonesta del equipo parisino. Continuamos con esta situación, donde se puede apreciar a Dani Alves, que había tomado la pelota para dársela a su compatriota Neymar, para que él pudiera ser el encargado de ejecutar el penalti. Aunque Edison Cavani se encontraba bastante molesto porque también quería cobrar. Luego el uruguayo la toma de vuelta y la posiciona sobre el punto penal para ejecutar el lanzamiento. Neymar se encontraba a un lado suyo intentando convencerle, sin embargo el churrua mantuvo su posición en cobrar. A la hora de la verdad, su disparo fue tapado por el portero y luego Dani Alves travesaño, fallando la chance. Ahora nuestro protagonista sería Luis Suárez, debido a que el uruguayo en esta disputa contra Ivanovic le da un mordisco a su oponente, el cual fue a quejarse directamente con el árbitro por tal agresión. En este partido entre Chelsea y Manchester City, tenemos esta disputa entre el Kun Agüero y David Luiz, donde el brasileño cae al suelo y el argentino lo termina raspando con sus tacos, pero para suerte suya el árbitro no le sacó ninguna tarjeta. En el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando se disputaba este partido entre Brasil y Países Bajos, se pudo ver como Arjen Robben había caído al suelo y Felipe Melo le mete un terrible y peligroso pisotón, provocando la intervención del árbitro que le saca la directa roja. También tenemos esta disputa entre Robert Lewandowski y Jerome Boateng, en el cual el polaco de manera discreta pisaría a su oponente, haciendo que este se arrojara un gran llanto. Parece que a Kylian Mbappé se le zafó un tornillo en esta jugada, pues fíjate cómo mete el terrible patadón a uno de sus rivales y para más colmo se asombra por el hecho de que el árbitro le saca la tarjeta roja, mejor vete al vestuario Tortuga. ¿Cómo olvidar esta acción del Mundial de Brasil 2014 entre Italia y Uruguay, cuando Luis Suárez disputaba cuerpo a cuerpo contra Giorginio Chilieni? Y el churrúa le termina dando un mordisco que fue tendencia a nivel mundial. Ahora mencionamos a nuestro protagonista que sería el portugués Pepe, que en esta oportunidad tuvo que irse hacia los vestuarios por meterle un manotazo a su oponente ganándose la segunda cartulina amarilla. Volvemos a hablar de un clásico entre Real Madrid y Barcelona, ya que Lionel Messi recibiría una agresión por parte de Fabio Coentrao, quedando adolorido sobre el césped y luego bastante molesto por lo que le había ocurrido. No podíamos dejar atrás esta escena ocurrida en el partido entre Chelsea y Manchester City, donde el expulsado sería Sergio El Kun Agüero, por haberle metido un desmedido patadón a David Luiz, teniendo que decirle adiós al partido. Tenemos a Cristiano Ronaldo como protagonista, porque al bicho se le subió un poco el temperamento cuando intenta quitarle la pelota a su oponente. Dándole patadas, provocando que sus oponentes se molestaran con él y que el árbitro lo amonestara. También tenemos esta situación peligrosa, donde un rival le mete un patadón a León Goretzka, prácticamente a la altura del cuello, provocando el penalti a favor de los alemanes y que el jugador del Bayern haya quedado tirado sobre el suelo, mientras que la jueza expulsó al oponente. Continuamos con esta acción sacada de este partido entre Valencia y Real Madrid, donde el asiático Kang In-Li le mete un patadón a Sergio Ramos que no parecía bastante grave, pero para el árbitro sí lo fue, así que le sacó la cartulina roja para mandarlo a los vestuarios. En este partido entre Real Madrid y Barcelona, la cosa se saldría de control después de que Leónel Messi recibiera esta falta ocasionada entre Las Dierras y Sergio Ramos, ya que se armaría un problemón entre jugadores de ambos equipos y el defensor español le metería un manotazo a su oponente Carles Puyol, ganándose la expulsión. Nuevamente una situación de clásico entre Real Madrid y Barcelona, en el cual se aprecia como Leónel Messi recibe una falta por parte de José Callejón y cuando estaba sobre el suelo, el defensor Pepe que iba pasando hacia un lado, le pisó la mano al argentino, dejándolo agonizando de dolor sobre el césped. Hablamos de esta acción, donde este futbolista se lleva un tremendo codazo por parte de su oponente, quedando verdaderamente adolorido sobre el suelo. El árbitro tuvo que esperar unos segundos para poder determinar su decisión, la cual resultó en expulsión para el agresor. Mencionamos esta oportunidad, donde Robin Van Persie recibe una falta cayendo al suelo y repentinamente un oponente patea la pelota estallándosela en la cabeza, provocando que el neerlandés se molestara mucho y se dieran unos agarrones, como consecuencia el árbitro amonestaría a su oponente. Vamos con esta oportunidad de ataque para el FC Barcelona, que luego de culminar se puede apreciar como el portero Paul López le mete un pisotón a Lionel Messi, provocando que el argentino se molestara con él y su compañero Luis Suárez tuviera que intervenir para detenerlo. En esta chance mencionamos esta jugada de ataque para el Liverpool, donde Virgil van Dijk aparecería para intentar rematar, pero termina chocando contra el portero, quedando adolorido sobre el césped. Sin embargo, la acción fue anulada por una previa posición adelantada. Parece que este partido contra el Manchester United no fue el mejor para Steven Gerrard, debido a que el capitán ingresó de cambio sustituyendo a Adam Lallana, pero su tiempo dentro del campo no duraría mucho, porque le metió un terrible pisotón a uno de sus rivales y el árbitro no tuvo ninguna compasión, así que lo echó hacia los vestuarios. Seguimos con este encuentro entre Liverpool y Napoli, donde el defensor Virgil van Dijk salió a cortar el pase, pero al mismo tiempo que lo logra, también le mete un patadón peligroso a Darius Mertens, dejando al belga adolorido sobre el césped y que el árbitro tuviera que amonestar al neerlandés. Mencionamos lo que fue este partido entre Croacia y Argentina en Rusia 2018, ya que luego de que el croata recibiera la falta, aparece provocando que se armara un tremendo problema entre ambos equipos y que el defensor fuera amonestado. Por otro lado, detraemos a Neymar Jr., que quería realizar el cobro de la falta, pero al ver que el rival se interpuso, pues decidió, se puede ver al brasileño que se aprovechó de que un rival lo pisó ligeramente, para así armar su espectáculo retorciéndose sobre el césped. ¿Cómo olvidar lo que ocurrió en la final del Mundial de Sudáfrica 2010 entre Países Bajos y España? No solo por la consagración de los españoles, sino también por el terrible patadón que le metió Nigel de Jong a Xavi Alonso, que para muchos era una clara expulsión, sin embargo el árbitro se conformó con sacarle la amarilla. Fíjate lo que ocurrió en este partido entre Argentina y Venezuela, por las eliminatorias de Qatar 2022. El defensor, Adrián Martínez, le metió un peligroso planchón a Lionel Messi, que fácilmente pudo haberle provocado una lesión, sin embargo el argentino pudo soportarlo, y el venezolano, después del chequeo en el VAR, tuvo que dirigirse hacia los vestuarios. Otro jugador que también tendría que irse expulsado, fue Joao Félix, ya que en este partido contra Fulham, el portugués le metió un terrible planchón a uno de sus oponentes. En este encuentro entre Zampodria y Milán, el portugués Rafael Leao quiso aprovechar esta pelota alta para aventarse una pirueta. Desgraciadamente le termina pegando un peligroso golpe a su oponente, debido a esto el árbitro le saca la segunda amarilla dejándolo fuera del partido. Ahora nuestro protagonista sería Neymar, porque el brasileño en este partido contra Etrasburgo, quiso engañar al árbitro simulando una caída dentro del área, sin embargo el juez pudo adivinar perfectamente su intención, así que le sacó la segunda tarjeta amarilla para mandarlo directamente hacia los vestuarios. Te traemos a Joao Cancelo, que sería expulsado en este partido contra el Fulham, debido a que el árbitro interpretó que el futbolista derribó de manera ilícita a su oponente cometiéndole falta. Durante este partido entre Real Madrid y Girona, Toni Kroos vería la tarjeta roja tras cometerle esta falta por detrás a uno de sus oponentes, pues teniendo que retirarse hacia el vestuario un poco indignado. Nos movemos ahora hacia lo que ocurrió en este partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid, donde el jugador Mario Hermoso sería expulsado luego de esta disputa cuerpo a cuerpo contra Dani Ceballos, en el cual el árbitro interpretó que el futbolista colchonero agredió a su oponente, es por eso que le sacó la cartulina roja. El jugador Fikayo Tomori no viviría la mejor de sus presentaciones en este partido contra Chelsea, porque al haberle metido un agarrón a uno de sus oponentes, el árbitro sanciona penalti y además lo expulsa. Vamos con esta acción peligrosa del jugador Jean Daniel Akpa Akpro, al alzar la pierna de manera peligrosa contra el defensor Kristoffen Smalley, y como consecuencia tuvo que irse hacia los vestuarios. En los cuartos de final entre Marruecos y Portugal, el jugador Walid Chedira también tendría que despedirse del partido, por esta plancha temeraria contra Joao Félix, por la cual el árbitro le saca la segunda cartulina amarilla. También en este encuentro entre Napoli y Ajax, el número 10 Dusan Tadic tuvo que decirle adiós al partido, después de haberle cometido este imprudente manotazo a uno de sus oponentes, y que el árbitro le haya sacado la tarjeta roja. Ahora vamos con lo que fue este innecesario pisotón del jugador David Cocholava, sobre el español Isco Alarcón, ganándose de manera justa la cartulina roja. Continuamos con esta expulsión protagonizada por Martin Braidwhite, tras haberle metido un codazo a su oponente, el árbitro verificó con el VAR y pudo rectificar que en efecto el danés tenía que irse hacia los vestuarios. En este partido entre Gales e Irán, el guardameta Wayne Hennessey cometió esta acción imprudente al intentar anticipar el pase, pero fallando y terminando de llevarse puesto al jugador rival, cometiendo claramente una falta que cortó una jugada de peligro importante, es por eso que el árbitro lo termina expulsando. También mencionamos al brasileño Emerson Royal, que fue un poco imprudente durante este partido contra Arsenal, ya que le metió un duro pero innecesario pisotón a uno de sus oponentes, dejándolo adolorido sobre el suelo. Debido a esto, el árbitro no tuvo contemplaciones y mandó al jugador del Tottenham directo al vestuario. No podíamos dejar atrás lo que sucedió en este encuentro entre el Eps y Chelsea, porque el defensor Kalidou Koulibaly le metió un agarrón a uno de los oponentes para no permitir que se le escapara, pero esta acción le saldría caro, ya que el árbitro le saca la segunda amarilla y lo expulsa del partido. Hablamos de esta acción sacada en el partido entre Olympic Marsella y Tottenham, en el cual se puede ver como el surcoreano Son Heuming le había ganado en la carrera al defensor Chan Senbemba. Es por eso que el congoleño tuvo que barrerse para poder detener al delantero, aunque le saldría caro porque tuvo que...